Bueno, este paro surge a partir de ayer cuando tuvimos una reunión con la dirección del museo en donde nos notificaron que el museo ya no cuenta con recursos para cubrir sus gastos de operación en lo que resta de esta administración, mucho menos por los años que sigue. También se nos notificó que el museo cuenta con un adeudo fiscal muy grande, es decir, el museo no ha cubierto sus obligaciones de Infonavit, Seguro Social ni con el SAT y eso ya también afecta a los trabajadores con sus créditos, quedan como deudores morosos, ya no reciben luego atención en el seguro por esta falta de deudos y aunque se nos venía pagando desde hace 6 o 7 meses a destiempo, 6 o 8 días después de la quincena ella se nos notificó que ya ni siquiera para 6 o 7 días después, sino ya no hay forma de pagar a los trabajadores. Administraciones que han pasado por aquí no han hecho nada por mejorar o siquiera mantener el museo y eso se refleja hoy en cómo lucen las instalaciones, en la pérdida de su contenido museístico, cada vez tiene menos cosas y las pocas que tiene están en muy mal estado. Así que finalmente los trabajadores decidimos tomar las instalaciones. Tenemos toda la plantilla que somos 50 trabajadores, bueno las familias no están, pero las familias de estos 50 trabajadores que pertenecen y alrededor de 20 guías que aunque no trabajan en forma en el museo reciben una beca aquí del museo para su escuela. Básicamente lo que pedimos son tres cosas, primero saber y poder hablar con el patronato que supuestamente se encarga del museo, desde que se formó no sabemos quiénes son, jamás se han parado aquí y jamás han hecho nada por conseguir o hacer lo que tenían que hacer, que era conseguir recursos para el museo, mantenerlo y hacerlo crecer. Entonces queremos saber del patronato dónde está. Segundo, pues hacer del conocimiento de la opinión pública y a través de ellos del gobernador del estado, a quien ya le mandamos un oficio desde hace un mes y quien no han contestado, solo nos dicen que están en trámite, pues queremos que el señor gobernador se entere de lo que se ha convertido este espacio. Y tercero, que se resuelva la situación legal del museo. Las instalaciones pertenecen al gobierno del estado, quien lo dio en administración a una asociación civil y ninguno de los dos se hace cargo. Ni el gobierno del estado porque dice yo lo di en administración y la asociación civil que no administra nada. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la asociación civil? O MURSA, que es Organización de Museos de Jalapa. No sabemos quiénes son sus integrantes, ni quién es su presidente, ni dónde están, ni nada por eso. Es más, los trabajadores del museo somos los que hemos conseguido apoyos en el CONACYD, en el Consejo de Ciencia de Veracruz, para construir algunas salas o remodelar ciertas cosas. Y era obligación del museo mantenerlas, pero como no hay recursos, no puede llegar. Aquí se han hecho eventos políticos, siendo un lugar que no es para ese tipo de cosas. Fiestas, ¿no? Fiestas, el museo renta, sus instalaciones para obtener recursos, para mantenerse. Y la pregunta es, ¿dónde están todos esos recursos de fiestas, eventos?